Hola, buenos días. Bueno, estoy muy contento de que me hayáis invitado. Yo voy a hablar más que del FATFEST. Hablaré porque vengo un poco, no como representante, pero sí como alguien que estuvo el año pasado muy vinculado. Pensad que el FATFEST, a ver, tiro para adelante, después ya iremos para atrás. Pensad que, para así decirlo muy rápido, el FATFEST es un festival que lo que trataba de hacer y hace unos años era, a partir de una serie de premios que el FAT da, pues aprovechar y montar una exposición. El FAT, para quien le quede lejos y no sepa un poco de qué va, he dicho muy rápidamente, es una institución privada, en Barcelona, muy antigua, 1903, si no recuerdo mal, que agrupa asociaciones vinculadas al diseño gráfico, arquitectura, producto, moda, artesanía, etc. Por lo tanto, yo soy como una figura, por así decirlo, como ajena o exterior, no es mi primera participación con ellos, pero bueno, en todo caso, en el 2017 decidieron que el tema sobre el cual querían reflexionar ese año era el turismo, un tema en Barcelona especialmente conflictivo, desde mi punto de vista problemático, muy problemático, ahora puedo decirlo, cuando hacíamos el festival, tuve que estar como un año moriéndome un poco la lengua, porque habíamos de tratar de objetivar la discusión y contactar con todos los agentes, y eso significaba un año de no decir nada demasiado explícito en redes y estas cosas, ahora que ha terminado, pues esto. En todo caso, la idea así central, bueno, una de las ventajas es que quería deciros no por nada que tuve problemas esta semana, estaba enfermo, no tenía conexión y eso impidió que me enviaran el material bueno que habíamos recopilado durante ese año, pero grandes males, grandes remedios, tuve que coger la bicicleta y entonces, aparte de encontrar material audiovisual, que es el que os quiero enseñar, también me dieron prospectos que sobraron, con lo cual mi idea inicial era, pongo un vídeo que ahora os cuento y mientras tanto os reparto, porque tenemos como los programas de mano de cuando se hizo el festival y como esto va a ser un poco desordenado, así al menos os hacéis una idea. El vídeo que os quiero poner, si lo encuentro, es todo esto del festival sobre el turismo, le llamamos el estado turístico, tratamos de hacer como especie de retrato una instantánea de qué pasa con el turismo en Barcelona en el 2017, tratando de objetivar al máximo los datos y esto finalmente significaba una investigación que después comentaré en cama, pero que culmina en un documental que lo presentaremos en enero, si alguien se anima a venir a Barcelona el 16 de enero. Os pasaré una especie de tráiler que he hecho para que veáis de qué va la cosa y mientras tanto, si os parece, voy repartiendo los papeles, a ver si me aclaro que yo soy de PC. ¡Gracias! 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 Vale, bueno, esto es lo que será la película que estamos montando. Os decía que en el 2017 me encargaron llevar el tema del turismo. Los nombres que he puesto son importantes, al menos para mí, porque el FAT es muy bueno solucionando problemas y montando grandes eventos, con lo cual la combinación de su equipo con lo que yo pudiera aportar para mí fue una experiencia bastante interesante. Jordi Turrens es como el jefe, por así decirlo, de producción. Yo le llamo al señor Lobo, lo consigue todo, es alucinante incluso ordenarle a uno mismo. Adriana Mas y Dani Crespo son dos estudiantes de arquitectura que nos ayudaban en documentar todo el material que fue la parte más laboriosa, luego os cuento. Y Marc Castañé era como cámara profesional que me ayudaba y se venían a hacer las gamberradas que le proponíamos. Me pidieron sobre el turismo. Mi problema es que al principio, cuando me encargaron, me apetecía un montón, pero claro, yo vengo de arquitectura, de la música, y no tenía, digamos, una visión sociológica, organizada, estructurada de lo turístico. De hecho, tenía una experiencia, digamos, como muy negativa. De hecho, el año antes había hecho este fotomontaje para una conferencia en el Ayuntamiento de Barcelona que sería el tema del turismo y, por lo tanto, el primer paso o la primera idea mía fue, o nuestra, porque fue un trabajo muy de equipo, tratar de coger cierta distancia y la manera de coger distancia respecto al fenómeno era una cosa que quizás es muy obvia, pero muchas veces nos olvidamos. Cuando nos quejamos, hablo por mi entorno quizás más inmediato en Barcelona, del turismo, olvidamos que también somos turistas en ocasiones y, por lo tanto, ahí hay una especie de contradicción latente. Os leo un fragmento como de, traduzco sobre la marcha del catalán, como de la arrancada inicial para explicar un poco este punto de partida para tratar de objetivar. De hecho, en el 2017, sobre todo, después con el atentado que hubo, el tema del Prusés, la cosa yo creo que ha dejado ser un tema tan de primera plana de los periódicos, pero antes de todo eso, era un tema muy candente, se publicaron unas encuestas donde por primera vez los barceloneses decían que el turismo era el principal problema de la ciudad o que no era positivo de forma indiscriminada, etc. Y, por lo tanto, un poco la intención era como tratar de objetivar un debate que estaba muy contaminado por las posturas de los bandos, básicamente la industria turística y los vecinos, por decirlo de forma un poco simplista, sino demagógica. Por lo tanto, se trataba de vamos a buscar datos, vamos a hablar con todos los agentes, porque un problema que ha tenido Barcelona, creo, es que durante muchos años el turismo lo ha gestionado la industria turística como si solo les compitiera a ellos o solo les afectara a ellos el negocio. Pepe Serra, el director del MENA, que el otro día en una reunión, dijo una frase muy graciosa, pero que era muy sabia, dijo los turistas que venían a Barcelona vienen muchos por el sol, por la playa, algunos vienen por el tema de la cultura, muchos que pueden venir por el campo del Barça, pero en cambio, quienes deciden cómo se alojan y cómo comen y cuántos vienen son los que le ponen cama y comida. Es decir, hasta ahora son decididos sobre el turismo los que ponen la cama y los que ponen el plato, pero no todo el resto que también ponemos otras cosas, aunque sean servicios públicos que pagamos entre todos, el espacio público de la calle, etc. Bueno, en todo caso, os leo un poquito así muy rápido, para una gran mayoría de barceloneses que no se dedica a la hostelería, el turismo es un problema, especialmente si se vive en alguna de las zonas calientes de la ciudad, el casco histórico, Sagrada Familia, el Parque Güell y cada vez más Gracia, etc. Al mismo tiempo, el turismo es una realidad inevitable y, por tanto, abordar el problema en clave estrictamente negativa no sirve para mucho. Es una realidad inevitable, en primer lugar, porque incluso aquellos que nos sentimos muy incómodos con el turismo somos al mismo tiempo turistas. De hecho, si se quieren evitar maniqueísmos o equivocarnos en el objetivo, una de las primeras cosas que nos podríamos preguntar es si existe el sujeto turista. Esta es una de las cosas que con el documental y las entrevistas fuimos dándonos cuenta. No existe el turismo como tal. El turismo, si analizáis, uno de los problemas a la hora de gestionar el turismo es que un bar, ¿cómo es turista? Si hay ocho turistas, es turista. Lo mismo con un museo, lo mismo con un banco. Es decir, es una actividad no discreta. Ese es uno de los temas que tratamos en el documental y esa es una de las grandes dificultades a la hora de abordarlo. Es más, uno mismo puede ser turista en su ciudad. El problema en el caso de Barcelona es que no podemos hacer de turistas en nuestra ciudad. Hemos tenido que renunciar a espacios porque están ocupados por otro tipo de turistas. Hay actividades turísticas, empresas turísticas, ocupaciones turísticas e incluso actitudes y expolios turísticos, pero sujetos turísticos a tiempo completo, no. Puedes hacer el turista dentro y fuera de tu casa, puedes ser turista por imperativo y no por voluntad. Esto pasa mucho, a veces el visitante es la primera víctima de una industria turística diseñada para sacarle todo y darle poco. Es urgente, por tanto, redefinir el significado de la palabra turista y una primera sospecha es que quien consume actividad turística no siempre es un turista. De hecho, lo que se propone como acontecimiento para el FATFES de este año, 2017, es hacernos todos turistas en nuestra ciudad antes que lamentar la presencia de gente de fuera con las evidentes reminiscencias y tener la palabra gente de fuera, se trata de reivindicar el derecho a visitar aquellos espacios que determinada gestión del turismo nos ha quitado. Los que ya tenemos cierta edad recordamos los aperitivos en ambos mundos en la Plaza Real después de ir a bendecir la Palma, las visitas relajadas a la Sagrada Familia cuando éramos pequeños o las visitas más frecuentes de estudiantes del Museo de Picasso, cosas que hoy son todas ellas imposibles. Por tanto, la primera intención de la Expo era hacer una Expo móvil, no una Expo centrada en una parte y además que se desplazara por la ciudad. Bueno, después tiro para aquí porque esto ya lo hemos visto, después os explico los agentes. cuando estábamos montando esto una idea era para no estar como la labor de Zapa de ir buscando información en estudios académicos, en periódicos y después entrevistando antropólogos, políticos, gestores, industriales del turismo, vecinos, molestos, también turistas, todo tipo de personas, veíamos que la cosa era como muy dura a nivel de cómo toda esa información la vehicula, es el documental finalmente esencialmente crear un diálogo ficticio entre las partes ordenada por temas, pero cuando empezamos a pensar de darle un aspecto más lúdico para explicarlo, para meterlo, una idea inicial era meter a los turistas dentro también, o sea, utilizar a los turistas que también somos los dos mismos como aquellos que se expone. Por lo tanto, la exposición había de ser una exposición itinerante, que fuera por la ciudad y que de alguna manera fuera como un topo que incluso trajera a turistas que no saben que están entrando en un dispositivo que los expone a ellos, por decirlo de alguna manera. Claro, las referencias por afiliaciones personales era Archigram, un grupo que por un lado tiene muchas referencias también, tiene muchas críticas posteriores por ciertas actitudes como liberales quizás, para algunos, hablábamos un día David Bravo discutiendo encendidamente sobre eso, yo soy muy fan y yo me interesaba más que eso, me interesaba la parte de la movilidad, de las ciudades que caminan, de la arquitectura como vestido, de las cosas transformadoras, etcétera, como Himmelblau y después una gran influencia personal, además en esa época estaba trabajando sobre el tema del LSD, son dos de mis aficiones, la revolución psicodélica, no, no, en el ámbito teórico, no a nivel práctico y el tema japonés, tiene mucho que ver, disolución del yo, bla, 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 y me encantaba la idea de los Merry Pranksters con ese autobús psicodélico, ¿no? que iba dando la vuelta por Estados Unidos, incluso dibujé el mapa yo para ver el recorrido, es divertido, ahora es un excursus muy rápido porque no es el tema, cuando salían de San Francisco tenían que ir a Nueva York a ver a Quinquesi y después volver, ellos pretendían volver por el mismo camino, este mapa me fascina porque la idea inicial del viaje era ir y volver por el sur y durante una buena parte del trayecto de vuelta creían que estaba moviendo por el sur, pero claro, con un autobús lleno de barriles de LSD y con la tendencia casi que como perro pavloviano de irse al Canadá porque poca el Vietnam que no nos coja el ejército, acabaron pues ahí arriba, ¿no? Bueno, este era el gran viaje y pensaba que una especie de multievento, móvil, portátil, también tenía mucho que ver con la esencia del turismo, ¿no? o el origen, esta cosa del Grand Tour del siglo XVIII donde los pijos ingleses bajaban a Roma a ver las ruinas, ¿no? Ahí también están las novelas de Henry James, bueno, hay toda una especie de literatura muy bonita y fascinante o más moderna, también, vacaciones en Roma, ¿no? de esa mirada como más limpia, ¿no? Cuando el turismo aún no era una plaga, cuando el turismo aún no era el turismo de masas ni el turismo aún peor el que se llama el turismo de la experiencia. Si tenéis por aquí los prospectos, el FAT Fest acogía múltiples, acontecimientos, no todos estaban, digamos, bajo la capa del turismo, habían unos que sí, otros con él, habían unos premios y nosotros íbamos como programando algunas cosas. La primera, que fue una de las grandes suertes de poder contar con la ayuda del FAT para negociar con un cierto amplitud, porque si uno va solo quizás no le hace tanto caso, fue que viniera Michael Webb de Archigram, que fue quien abrió el festival hablando de arquitecturas como vestuario, de arquitecturas móviles y, bueno, para mí fue como emocionante ver a alguien como, además, el personaje por así decirlo, es fascinante, absolutamente intrigado, te lo pregunta todo, me confesó que no le gusta la música. Bueno, para mí fue como, qué bien, porque nos hemos basado en todo el tema del Walking Cities y estas historias y aquí lo tenemos y como fan no puedo evitar el selfie de turno, bueno, se interesó mucho, visitó, íbamos a ver edificios, hizo este primer encaje de una arquitectura entendida como movilidad, como blanda, de vestuario, bueno, fue esta la primera. Después viene el tema de la expo móvil, la expo móvil era coger un autobús y aquí también digamos que estar bajo la protección o trabajar para el FAT fue muy bien porque teníamos que hablar con el consorcio del turismo que es quien históricamente ha gestionado desde el lado privado el turismo y eso significaba pues ir a ver a unos señores como, bueno, que tienen el poder económico en ese sentido que la verdad es que siempre nos ha tratado muy bien y básicamente en todas las cosas queríamos sacarles un autobús porque la gracia era que si montábamos un autobús turístico no podíamos montarlo en plan Kinkes y Merry Pranksters porque se notaría mucho la idea era coger un autobús turístico de verdad de los que nos molestan como ciudadanos muchas veces tunearlo, hackearlo y convertirlo en la expo móvil de alguna manera que en ese autobús también subieran los turistas tres objetivos uno si hacemos una exposición sobre la ciudad no deja de ser tonto meternos en todo un cuarto con fotos de la ciudad la ciudad está fuera pues montate en un bus lo que hacen los turistas porque a veces hay actividades turísticas que aunque nos pueden parecer pintores o molestas tienen su lógica te montas en un bus y te exponen la ciudad es como el concepto al revés en vez de estar en la ciudad aquí bueno, eso la otra es infiltrarse el bus estuvo una semana dando vueltas por Barcelona con unas paradas y se lograron que entraran turistas que se pensaban que iban a ir al campo del Bar se de repente traía sobre el turismo eso también estuvo muy bien y después eso que os decía del movimiento en la expo móvil básicamente habían tres cosas estas cartografías de 300.000 kilómetros un estudio de arquitectura que hizo unas cartografías objetivando visualizando los datos sobre el turismo después también bueno estos son los amigos que me ayudaron había unas tablets con el material que habéis visto el documental sale de esas tablets que eran como 10 tablets con los 10 temas para nosotros candentes del turismo ahora os contaré y las intervenciones desde el gremio de hoteles hasta el vecino de la asociación de vecinos o asociación contra el turismo sostenible de la nipardo las dos posiciones estos eran unos exalumnos que hoy se han hecho un poco mayores son los ECA0 que ya hacen cosas como de antidiseño me ayudaron a tunear bueno me ayudaron no tunearon ellos el autobús que nos cedieron los de TMB para montar el autobús turístico hicimos pruebas un poco en plan Vivian Westwood con maniquís por el sol al final nos fuimos como controlando y solo metimos como imaginario turístico las tablets con información y los planos en arriba y ese autobús iba dando pues vueltas por la ciudad y paraba y la gente subía miraba algunos se metían dentro otros costaba más etcétera evidentemente íbamos buscándome las localizaciones típicamente turísticas Campo del Barça la Casa Batlló todo el tema Paseo de Gracia Parque Way Born también había todo un trabajo que esto también cosas fantásticas trabajaron en el FAT los voluntariados del FAT porque hay muchas asociaciones pues se metían a trabajar dentro del autobús para ir al personal que entraran a la izquierda un autobús real por así decirlo a la derecha nuestro tuneando el mismo autobús una imagen de las tablets y los temas básicamente que es como después el documental no ha sido exactamente esto porque una cosa son 10 tablets que en total hacían pensad que eran como 30 horas de grabación 27 entrevistados y esto eran como unas 180 200 minutos repartidos en 8 capítulos y después al hacer el documental de una hora y 10 se ha tenido que reestructurar todo pero básicamente era tratar de no coger el turismo como tema en sí porque es como no se puede coger sino aquellos temas que el turismo quizás no es el causante pero sí que ahí donde está el turismo la cosa se dispara entonces hablamos de primero actividad no discreta lo que os decía impacto y volumen datos 30 millones en 2017 para una ciudad de 1,6 millones por ejemplo o aquello de Airbnb apartamentos turísticos que un gran argumento es economía colaborativa de los que están mal alquilan el piso pues de pronto descubrías que había un solo propietario para 300 apartamentos con lo cual era difícil que vieran los 300 o que la mitad o más hablo de memoria porque teníamos muchos datos de estos la mitad o más de los apartamentos los tenían tres ya no nombres sino corporaciones con lo cual ibas tratando de comparar o que el puerto de los cruceros que es otra gran polémica en Barcelona la llegada de cruceros pues que es el cuarto puerto en tráfico de cruceros turísticos por así decirlo el cuarto del mundo y los tres que tiene delante todos están en Miami por lo tanto es prácticamente el segundo puerto del mundo en cruceros de Barcelona una ciudad mucho más pequeña que París que Londres que cualquier otro por lo tanto como relacionando conceptos Ayud Jamén alojamiento y vivienda el derecho al espacio público a la ciudad cómo se gestiona el turismo Identidad Mar que era un capítulo dedicado a la parte digamos ideológica del turismo ahí descubrimos por ejemplo a través de historiadores que el turismo no nace como negocio en Barcelona no nace como negocio sino como estrategia para generar una identidad de ciudad cuando Barcelona se expande en el ensanche necesita crear una identidad para varias cosas una es para aglutinar poblaciones que se han visto como digamos absorbidas Gracia Sanz y no se sienten barcelonesas todavía hoy tienen sus fiestas mayores al margen de la Merced que es un invento hecho en esa época cogiendo trozos de fiestas de otras fiestas de pueblos y la otra es porque pensar también en ciudad conflictiva obrera, anarquismo bombas la bomba del liceo tiros por la calle el turismo de alguna manera servía como para limpiar la imagen y generar una ciudad ideal la del noxantisma de la lliga catalanista con su bolita todo el tópico que nos decís a los catalanes un poco nacía en esta imagen turística de gente educada culta trabajadora perseverante etcétera por lo tanto la parte ideológica era como muy interesante y también ver como hoy se proporcionaban las redes desde organismos oficiales el tema de esta Barcelona de la cultura que cuando uno lo ve ahí lo que ve es más que nada fiesta campo del Barça este tipo de cosas y finalmente los dos para mí temas cruciales y fundamentales que es la economía y el marco laboral que es donde yo creo que el modelo empieza como realmente a hacer aguas que se cobra cuántas horas es el trabajo qué tipo de contratos se hacen y ahí también entrevistar a gente directamente implicados fue como muy revelador y ahí casi ya aún no hace falta que se pronuncie sobre el turismo sencillamente son números sobre la mesa bien ordenados todo esto el autobús dando vueltas por la ciudad de alguna manera se sublimaba el sábado 2 de julio si no recuerdo mal donde se montaban unas conferencias en los enclaves más turísticos de Barcelona donde se hablaba eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponentes invitados íbamos todos montados en el autobús turístico y otros porque no cabíamos en un solo uno dando vueltas por la ciudad parábamos en un sitio y conferencia la primera fue en el Parque Güey de Gerard Horta antropólogo con una visión muy crítica contra el turismo por decirlo de una forma un poco simple es más complejo en el Parque Güey después nos montábamos íbamos a la Sagrada Familia donde Juan José La Huerta profesor de Historia de Arquitectura en la ETSAP ha sido como el segundo director del Menac que estuvo en el Museo Picasso director de tesis y de algunas voces más críticas respecto al modelo Barcelona pues explicaba por ejemplo que la Sagrada Familia como el Sacre que era en París era la celebración de cómo la burguesía había logrado aplacarla en su elección obrera básicamente cosas que hoy ya nos explican cuando la vas a visitar con toda la especie de mona de Pascua en que la están transformando Saida Palou una profesora que conocí en el curso de todo este trabajo y que fue alucinante sabe un montón hizo una tesis sobre la historia del turismo en Barcelona hizo una charla delante de la pedrera sobre esta historia que os decía justamente de cómo nace el turismo como ideología a principios del siglo XX con la sociedad de atracción de forasteros etcétera además Saida fue muy importante durante todo el proceso porque a mí me pasó nombres lecturas documentales era alguien que sabía sabía un montón después nos fuimos a Montjuic comimos toda la gente iba por ahí niños estas cosas típicas cervezas bla 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 después de comer en los jardines de al lado del anillo olímpico Javier Mariscal que hizo una charla fascinante hizo de todo hizo como una especie de historia de Barcelona en un tono naif alucinante yo me lo pasé muy bien aprovechó para tirar los tejos a la presinta del FAT porque se conocían de cuando eran jóvenes pero de una forma muy bonita bueno fue una cosa como sus cómics que yo leía cuando era pequeño como esta cosa como de cuento hablando de esa Barcelona preolímpica y era muy gracioso porque él es el padre del COVID con lo cual ahí había una especie de cruce que era como muy potente y todos lo sabíamos y además él tuvo también la amabilidad y tal después se apuntó al autobús y fue escuchando a los otros interviniendo la verdad es que fue una aportación como muy generosa Francesc Pla arquitecto amigo y de aquí algunos también lo conocéis mucho hizo una lectura muy graciosa muy interesante sobre los edificios que nadie explica al lado del pabellón alemán de Mies seguramente más modernos que el pabellón alemán de Mies aunque no tengan apariencia de modernidad después otra figura clave para este trabajo Andrés Antebi él es antropólogo activista en la Barceloneta uno de los barrios más maltratados por el tema turístico y Andrés Antebi con Sida Palo fue otra de las voces que siempre me fue como dando nombres clave referencias porque es alguien que está muy metido en el tema tiene el observatorio de la vida cotidiana un espacio muy interesante donde investigar temas de todo este y acabamos estas conferencias ya a la tarde con Daniel Eporreta arquitecto de arquitecturas colectivas y dos mil historias más haciendo una charla también sobre la gentrificación delante de la catedral si os fijáis me gusta esta foto si veis ahí dos turistas haciendo un poco el mongo porque estábamos metidos dentro o sea constantemente estaban haciendo las conferencias y pasaban turistas se sentaban etcétera todo este itinerario acababa ya en la noche en la Plaza Real con una cosa que fue muy complicada de montar yo la idea inicial y casi lo logramos hubiera sido fascinante al final fue mejor lo que ha salido creo pero la idea inicial era vamos a hacer un gran fake que atraiga a los turistas vamos a traer a los Chemical Brothers a la Plaza Real empecé a hacer todos los trámites hablé con Ricard Robles del Sonar él me puso en contacto con el manager yo no llegué nunca a hablar con el manager Ricard sí traer a los Chemical Brothers era un delirio pero había la posibilidad de si no tocar sí que vinieran a pinchar montar una sesión con los Chemical porque esas historias les hacen gracia y si les explicamos la movida de tema contracultural sobre el turismo hostia pues sí los del ayuntamiento que costó mucho que nos dieran el permiso para hacer un concierto sin ningún motivo oficial en la Plaza Real cuando vieron que el proyecto iba en serio dijeron que sí empezaron ya a hacernos las preguntas que yo no tengo ni idea porque soy un desastre suerte de todo el equipo del FAT y más gente de seguridad entonces cuando ya estaba todo más o menos cerrado que nos dejaban la Plaza Real para hacer un concierto final de tal y quién serán los Chemical Brothers ni de broma imposible porque la Plaza Real en las Ramblas es una ratonera entonces dije bueno si no puede ser mi grupo favorito iremos a Jimmy Somerville el de los Comunars que es otra maravilla que estoy viendo Youtube aún funciona de coña tiene ese falsete ¡ah! perfecto quizás no tiene tanta gente como los Chemical Brothers pero es emblemático también atraer a turistas porque había que ser alguien como muy estrella para que vengan turistas y mezclarnos como todos que es algo que hoy no pasa es uno de los dramas en Barcelona los turistas están obligados a ser turistas y los que no lo somos estamos obligados a no estar donde ellos están con lo cual toda esa retórica interculturalidad todo esto es falso hay los pubs irlandeses y los bares de locales puntos ahí nadie se cruza quizás a las 6 de la mañana hay cruces raros pero es otro tipo de cruce por tanto había que ser una estrella todo eso era imposible porque una ratonera a Plaza Real los del SEM no entran con las ambulancias hay un no sé qué que mi cabrón es gratis en la Plaza Real se puede montar bueno que no entonces se nos ocurrió una alternativa y que acabó siendo mejor hablamos hicimos como una especie de encargamos un audiovisual a la gente de Yo Soy Cámara que trabaja en el CCB sobre el tema audiovisual haciendo montajes son impresionantes todos con Ingrid Guardiola Pérez Dita Andrés Hispano y nos montaron una pieza casi de una hora que era como un collage brutal sobre el turismo en Barcelona ascenso y caída de una idea si después tenemos tiempo puedo pasaros dos trocitos y si no es igual está colgado en Youtube y al mismo tiempo encargamos vaya a tres músicos los conocía por diversos motivos yo soy músico que montaran sobre una improvisación sobre el audiovisual Florenci Salesas que es el que tenéis en la derecha que es como un histórico de la experimentación en Barcelona llama Mazzoni que tiene un llama Pla que en Cataluña tiene un grupo que se llama Mazzoni bueno aquí también lo tiene pero vive allí que se llama Mazzoni y es muy conocido como digamos de música pop indie y el que está al final con las gorras es Román Daniel que es un ex alumno mío una bestia de los modulares hace maravillas ellos no se conocían de nada los unimos los puse en contacto con Soy Cámara y fueron montando como unas mini pautas de interpretación entonces la idea era acabar todo este festival en la Plaza Real con estas imágenes que habéis visto montar una playa en la Plaza Real con las toallas las sombrillas que la gente se instalara allí fue bastante potente porque el documental tiene momentos muy duros y estábamos como rodeados por los turistas los turistas no se llegaron a meter en las toallas pero sí que se pusieron a ver el documental no entendían muy bien al principio de que iba la cosa y básicamente pues esta era como la forma de concluir ellos iban tocando si queréis no sé si hay tiempo o si queréis hacemos preguntas tengo el documental puedo poner cinco minutos de arrancada para que veáis un poco de que iba la cosa y después con preguntas quizás salen cosas que me he olvidado hay uno que no lo he abierto es aquí perdón os pongo la arrancada si os parece y cuando queráis paramos porque es larguísimo y la música de ellos empieza un poco más empieza con una música del propio audiovisual uy no va sí perdón sí no como así no lo he abierto no 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 Ves esto, pero sientes esto, al ver esto, esto es lo que sientes, o esto. Quizá esto es demasiado, esto son luces, y esto también, esto es lo que todos ven, lo ves esto, pero puedes oírlo, y sientes algo parecido a esto. Gracias. 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 Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu conferencia o tu charla, porque a mí personalmente me ha encantado. Y yo, antes de dar paso a las preguntas del público, me gustaría preguntarte si, teniendo en cuenta que habéis abordado un tema tan sensible y tan preocupante como el turismo, ¿qué tipo de conflictos habéis tenido, o de resistencias habéis tenido por parte de instituciones o agentes privados que están promocionando el turismo en Barcelona? A ver, contradicciones muchas. Yo, a mí me modificó mucho la manera de ver el fenómeno. Yo llevaba 20 años en el centro y el centro ha sido un proceso de depoperación brutal, también de recuperación, depende de cómo lo mires, pero en definitiva no. Ayer lo hablábamos, ¿no? Los que entramos en los 90 sin saberlo, como abriendo brecha, éramos los primeros que gentrificábamos el lugar, en plan estudiantes inocentes, después ya es de más tarde. Pero después también te das cuenta de muchas cosas. Y una es que, contra lo que chocas, como vecino, que es el turista, es justamente quien no tiene una culpa de eso. Es decir, la gente tiene derecho, si tiene unas vacaciones, a ir a conocer un sitio. Es absurdo. Hay un punto como de esnovismo cultural mirando mal al turista. Entonces, seguramente el problema es cómo se gestiona eso. Para mí será uno de los temas. Y después reconocer que todos lo somos. Porque a veces esas cosas absurdas, ahora me critico, la gente que siempre habla de la gente, como si ellos no fueran gente. Es decir, tú también te vas a una ciudad o yo ahora estoy en Vinova, no soy de aquí, a lo mejor salgo y me voy a ver, no sé, la catedral o el Wengheim y estaré haciendo de turista. Que no soy un malvado. Por tanto, amatizar. Y después también el tema de la identidad de la ciudad, cómo se mueve. A nivel de problemas reales, la verdad es que tuvimos suerte porque todo el mundo se llevó de maravilla. Sé que hay alguien que, prefiero decir, se rebotó por alguna cosa del sector, digamos, de la industria, pero en general todos. El consorcio nos dejó el autobús, nos hizo una corrección del dossier oficial y la verdad es que la que nos hicieron estaba súper bien. Porque se me había ido un poco la mano y tenían razón. O sea, con los que tratan el menos eran como gente muy competente y muy seria y sin ninguna mala intención detrás, por así decirlo. Lo que pasa es que en Barcelona ha estado muchos años en manos solo del sector que saca dinero de eso, cuando es una cosa que nos competa a todos. Ese es el problema. Que el vecino no opine, que no opine otros agentes. Que el documental trata de equilibrar con todo tipo de personas. Y, por ejemplo, la institución no tuvo miedo a que a partir de también este festival se suscitara mucho más el debate o hubiera mucho más ese momento de crispación social. Lo que queríamos era generar debate, al revés, pero aportar datos como más o menos objetivos. Hubo una asociación de comerciantes que sí que se quejaron al FAT. El FAT siempre me… A mí me da como al principio de reparto, el que los conozco porque he trabajado muchos con ellos y estoy muy a gusto, es diferente ir por libre que ir a una institución. Y hay muchas opiniones dentro de la institución y hay gente que no a todo el mundo le puede parecer lo que hagas bien. El FAT siempre me arropó y ha sido estupendo, vaya, una experiencia brutal. Incluso cuando una asociación de comerciantes me conocía en el lugar, me acusó que era de gemer rojo. ¿Tenéis un gemer rojo ahí dentro? No sé, o no. ¿Qué dijo? No. Bueno, algo así, un polpot. Sí, un polpot. Tenéis un polpot montándose el festival porque no sé qué dije en un periódico, excepto ese caso que se picó por una tontería, no me acuerdo cuál era. En general, incluso en todos lados. William Carnes, que era el presidente del consorcio, hicimos una entrevista de una hora y preguntas muy buenas contestando, críticas que tú le hacías respondía súper bien. O sea, ningún problema. Si lo hablas, ese es el tema. Discutir y tratar de ver qué gane, qué se pierde. Porque hasta ahora el problema del turismo y muchas cosas más en la política es que se habla de las ciudades como si fueran una sola persona. Barcelona gana con… Barcelona está en el mapa y ¿qué me digo? ¿Qué está en el mapa? ¿Quién gana quién? Porque Barcelona es mi abuela, soy yo, es el que acaba de llegar, es un señor que está en paro, es uno que es rico. O sea, ¿quién es Barcelona? Entonces, no podemos hacer estas lecturas de gana o no gana. En cambio, con datos puedes ver cuánto ingresa, cuánto va al área público, cuánto cuesta de metro… Bueno, este tipo de discusiones. O sea, que el festival al final es una oportunidad para debatir, ¿no? Sí, sí, sí. Poner datos sobre la mesa. Tienes todas las voces ahí. Voces que entre ellas nunca han hablado. Además, es lo interesante. Está Dani Paro, está Julián Carnes, está Payalos de Hostelería. Gente que no se ha visto o se ha visto de forma muy crispada en temas del ayuntamiento. De repente están en un vídeo que de forma simulada los pones al lado, ¿no? Entonces, hay un diálogo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Tenemos un micrófono por aquí. Voy a coger este. Bueno, yo, mientras vais levantando la mano alguno, en relación a esto precisamente, yo no sabía que ibas a hablar tanto sobre el fenómeno del turismo, que en el FAT se había tratado como con tanta profundidad y con esa multidisciplinaridad. El tema del turismo. Comentaros que transversalmente también es uno de los temas que recorre el festival, cuando estamos hablando de grandes eventos, ¿no? Y que tenéis fuera un expositor de estos de postales con unas fotos precisamente de un fotógrafo barcelonés, de Marjavier Coan, que no sé si conoces, que ha hecho una exposición que se llama Más Turis, precisamente abordando el tipo de efectos que produce la masificación turística en Barcelona y el tipo de comportamientos que se dan en el espacio público con ese tipo de turistas o algunos de esos turistas. Entonces, nada, invítalos a que cojáis las postales y se las mandéis con mucho cariño a quien consideréis, ¿vale? que están por ahí. ¿Alguna pregunta? Ramón, los que están en las conferencias esas itinerantes que has enseñado, ¿siempre son los mismos que bajan del autobús y se sientan? ¿O hay una convocatoria y la gente va a cada conferencia que le interesa? ¿El público? Sí. Es una mezcla. Había como un programa establecido, una hora, un lugar. Entonces, había un gran... Mucha gente iba con el autobús, se desplazaba de sitio a sitio. Otros, a lo mejor, ¿quieren ver a la huerta? Pues se van a estar a esa familia a las 11, que está a la huerta, y se van. Eran los dos tipos. Pero había el bono ticket, que te subía a la montaña, comías... Y era lo divertido para mí, estar ahí con los niños. No sé. Pero también puedes ir a... O ir a una de la mañana y a la otra de la tarde. Como dos. Gracias. Yo te quería preguntar sobre el caso particular de Michael Webb. O sea, aparte de sacar el selfie, está claro que Arquigram es el principal proveedor del imaginario de lo que puede suponer un gran evento, como puede ser un estímulo para la ciudad, un acelerador, un catalizador. Y aquel día quería ir, no pude ir, desgraciadamente. Pero si nos puedes resumir un poco su aportación, como tantos años después y después de haber sido uno de los principales inductores. También a veces me pregunto en qué medida Arquigram proponía eso con un optimismo popero o en sus propuestas hay algo de irónico y de advertencia, no lo sé. Yo creo que... A ver, la pregunta es difícil, porque es la gran pregunta sobre Arquigram. De hecho, creo que es Warren Shock, que tiene un artículo 66, creo que es, que se llama arquitectura como producto de consumo. Que depende de cómo saltan las alarmas, ¿no? Yo los valoro en el sentido de que son los primeros que escapan, al menos desde el punto de vista inglés, viniendo de los Smiths, o brutalismo y tal, de esta idea de que la arquitectura, el arquitecto como mesías, que ordena a la gente cómo ha de vivir, aunque sea muy progre, como los Smiths, pero finalmente es lo mismo. Los Smiths no vivían en el Robin Hood Gardens. Y yo creo que hay un punto. Después también está otra cosa que para mí y para mi generación, y antes, pero después sobre todo, cuando el arquitecto ya deja de ser el señor con Americana, Gales, Pipa, y que juega al golf, y es un ciudadano masa que estudia con 3.000 estudiantes más, que no hay curro, que escucha pop, que ya... Es otra manera de entender la arquitectura, donde ya puedes tanto diseñar dispositivos festivos, como lo que sea. Ellos son un claro exponente de cómo esto se abre. Y el imaginario pop sirve un poco para dar esta estética del high-tech gomoso, no el rubber, no esta cosa blanda. Y siempre hay esta ambigüedad de hasta dónde hay crítica, hasta dónde hay lucidez, hasta dónde hay connivencia con determinado liberalismo anglosajón, porque también vienen de una órbita muy distinta a la tradición italiana, que es como más marxismo. A mí me interesan por lo liberalizador. Y después otra cosa que puede parecer tonta, pero no lo es. Las Walking Cities no dejan de ser un proyecto, digamos, utópico, idealista o statement de manifiesto. Pero, claro, muchos problemas de los que tenemos hoy, a nivel político de fronteras, exterminios de pateras, alambradas... Claro, si las ciudades caminaran, esto terminaría. De repente Barcelona se va caminando hasta Turquía. Ya sé que es un poco infantil decirlo así, pero en el fondo podemos plantearlo. Y la otra cosa que es por la que me interesa que viniera alguien así es porque desde lo lúdico, pop, ingenuo, naiz, están explicando muy bien 30 o 40 años antes lo que viene ahora. Porque ahora mismo ha sido... Yo me conecto aquí a una cosa. O sea, lo que he montado hoy, si hubiera tenido que montarlo en el año 84, haz las diapositivas, ves con un amigo de un super 8 que te pase el vídeo. No sé... O sea, todo el tema de la conexión, de la información como circula, fuera bromas, ellos lo... O sea, hay my web... Peter Cook, uno de ellos, diseñó unas gafas virtuales en el 64. No funcionan. Claro que no funcionan porque no hay la tecnología, pero el tío ya lo ve. Y la charla sería muy complicada y tampoco estoy yo lúcido hoy con el costeo de explicarlo todo, pero básicamente era una especie de recopilación de su material. Él ha seguido, sacó un libro, que después le compré como en línea y tal, fascinante, con dibujos sobre los mismos temas. Fue muy bonito también porque... Que esto yo no lo veo nuevamente en Arquitectos, no solo hablaba de su obra, sino que constantemente hablaba de obra de otros, archigrams y no archigrams, para explicar sus ideas, que para mí es como un punto de generosidad intelectual potente y tal. Y básicamente, así, como muy brevemente, empezaba con esta idea de que hay tres tipos, que el cuerpo tiene tres tipos de protección. Uno era la piel, de equilibrio térmico e impermeabilidad. El otro era el vestuario, que ya se ha añadido una capa simbólica y el tema de climas, etc. Y el tercero era la arquitectura. Y que él entendía la arquitectura como una tercera piel, no como un monumento. Y eso a mí también me gustaba, porque el tema del monumento y el turismo también me ha hecho que ver. El monumento no ha hablado, es una cosa sobre la que trabajo yo, por eso lo del libro de destrucción. Y el monumento, como cosa siempre igual a sí misma, es un polo de atracción turística siempre, que es el gran trauma turístico. Tú vas a ver el monumento y el monumento no está, o lo que ves es una cosa. Y eso era un poco... Pero explicó muchas cosas, incluso dibujos que hace ahora, con una especie de guays degradados. Bueno, estuvo muy bien, la verdad. Pero había esta envivalencia también. Sí, Ramón. Sí. De todo lo que me ha parecido súper interesante como has planteado todo, y me parece que para analizar el proceso de masificación turística de una ciudad, desde luego que estás en el ojo del huracán, que es Barcelona, quizá aquí en Bilbao estamos en ese continuo desde A a B, de poco turistificada una ciudad más masificada turísticamente, estamos más cerca de ese A, pero vamos camino del B. Entonces, de toda la información que habéis recopilado, reflexionado, recapacitado, ¿qué margen para integrar estratégicamente alternativas tenemos en ciudades como Bilbao, por ejemplo, para gestionar el turismo y que no lleguemos inevitablemente a ese escenario B en el que la ciudad está completamente masificada? A ver, es una pregunta muy difícil y no soy experto, pero yo creo que hay varias cosas y hablo un poco intuitivamente porque ahora estamos también trabajando sobre esto con otra gente, una es una cosa que no se quiere reconocer y que es muy obvia, pero que la gente parece es como donde saltan las chispas, que es el número, es decir, no es lo mismo 100 que 1000, porque a veces turismo de calidad, que para mí es una fórmula clasista, es decir, turismo con dinero, se buscan como fórmulas, pero finalmente hay un tema de número, o sea, aquí cabemos 80, si fuéramos 160, buen rollo, incluso quizás mejor, pero si fuéramos 10.000, asfixias, desmayos, muertos, o sea, hay un tema de número y esto es innegable, esto para mí es un dato, dos, de proporcionalidad, yo donde vivo ahora, que es en el ensanche, ya hay dos apartamentos que se han infiltrado turísticos, o sea, es sentimiento de invasión, no digo que sea culpa de este o del otro, porque no hay un culpable, pero esto pasa, hemos de pensar, número, otro tema que aquí no lo sé, en Barcelona es clave y es el gran conflicto, la entrada, esto lo explicamos bien David Bravo y Abert Arias, la entrada en Barcelona no la controla Barcelona, porque el puerto depende de costas, ministerio de no sé cuántos, ellos deciden los cruceros que entran y el aeropuerto lo mismo, ellos deciden qué pistas ponen, con lo cual, esto es un gran problema, porque tú no puedes controlar cuánta gente entra a la ciudad, que vas a poner una barrera ahí, yo creo que a partir de aquí hay teorías, la teoría de abrir otros núcleos, no, como centros de interés turístico, yo creo que no acaban de funcionar porque es como lo de abrir más carriles en una autopista, o sea, no van a resolver el tráfico, primer año sí, pero después van a tener un efecto llamada, es decir, cuando hicieron lo de las baterías antiaéreas en el Carmelo, para que no estuviera todo congestionado en el centro de Barcelona, eso se ha puesto a tope y el centro sigue congestionado, de alguna manera, entonces es como muy complicado, no quiero ser derrotista, pero el otro problema también es que Europa, yo creo que está un poco, si no hay muchos cambios, este es el destino, con la deslocalización de los centros de producción, lugares donde el tema laboral nos ha también protegido, el tema de la industria, los aviones, ahora es mucho más barato volar, bueno, hay toda una serie de fenómenos que escapan a la gestión municipal de una ciudad que apuntan para ahí y cada vez más, yo creo, bueno, yo creo, con gente que está metida, es como muy complicado, yo creo que son estas como soluciones que, es como el tema ecológico, una ciudad sola creo que no lo puede gestionar, básicamente también porque hay gente dentro de la ciudad que no está en contra, entonces imaginemos el caso Barcelona, una hipótesis, que se prohíben los hoteles, los abrirán en Hospitalet, los abrirán en el Prat, los abrirán en Badalona y una gran porción de ciudadanos de Barcelona se van a enfadar con el alcalde de Barcelona porque les ha prohibido sacar dinero de eso, ¿sabes? O sea, es como muy complicado porque es una gestión, digamos, como de Andrés Antevi, el de Observatorio de la Vida Cotidiana, él ha abierto una especie de estudio de observación con muchos sitios para hacer como una especie de mapa global porque desde lo estrictamente local es muy imposible encontrar una respuesta porque es lo que vemos en Barcelona, es como ir, si puedes cerrar apartamentos ilegales, parar licencias de hoteles, pero es complicado y también porque es que hay gente que no está en contra, o sea, también hemos de tener eso en cuenta, ¿no? Este va a leer ahí, ¿no? ¿Antoine? Te quería preguntar cómo los datos que habéis generado con el festival, cómo la ciudad lo va a usar ahora, ¿hay datos que van a usar para regular o no sé, hacerlo diferente? Bueno, ahora los hemos puesto sobre la mesa, los estrenaremos, hay como un documento de datos, que tampoco es que sean nuevos, no es que, sencillamente, lo que hemos hecho es recopilarlos y de cara al documental, y en el autobús también estaban en una pantalla y van pasando, cómo ponerlos en términos relativos, ir comparando, si ponéis el salario de un camarero, pues ponéis el salario medio, o número de apartamentos turísticos y un mapa de dónde están. Bueno, está ahí, no son datos inéditos sino ha sido la manera de presentarlos de alguna manera. Vale, gracias. Sí. En el libro, bueno, en la publicación que nos has enviado para nuestro libro, haces, hay una cita que a mí me parece muy interesante así como abordarla aquí, que es que dices que el evento como oportunidad para la ciudad es la versión experiencial del monumento clásico, ¿no? Cómo de alguna forma el fenómeno evento hoy en día pues es lo equivalente, ¿no? A la construcción de un mega edificio arquitectónico tal y cómo lo ves y bueno, tu aportación o tu opinión al respecto sobre los grandes eventos en la ciudad, ¿no? Sí. No, esto venía de que estudiando el turismo por un lado, cuando hablabas con los historiales del turismo, antropólogos, hablaban de este paso del turismo masificado que es el que hemos conocido de pequeños, años 70-80, chancleta y el turismo de la experiencia. A priori, esta parecía, ayer también lo comentábamos, como más friendly, qué majos que son, quieren ser como tú, pero al final es mucho peor porque, lo explicaba antes en TV, se te meten en casa, se te meten en ascensor y no son como tú. Afortunadamente, para ellos, además, no son como tú, pero los tres a... Esta cosa como... Y de pronto ya no hay reducto, o sea, entonces hay como... Y el monumento, con el evento, un poco me pasaba un poco lo mismo. O sea, el monumento Colón es tan absurdo que, bueno, que está ahí quieto, no molestas. Sí, apunta no sé dónde, hay gente que le quiere cortar la cabeza por los niños, pero es una tontería, este piedra está quieto. El evento es esta cosa de smartphone, ¿sabes? Trabajas gratis, no sé cómo... Todos somos iguales, no hay lucha de clases, fiesta, ¿no? No sé, no estoy diciendo fatal porque estoy con una gripe hasta aquí, pero esta cosa como que te embelucra, como la palabra esta de prosumer, ¿no? Esa especie de ambivalencia que muchas veces es como un caballo de Troya del liberalismo más salvaje, con palabras enrolladas y que te acabas metiendo por tres partes, ¿no? Y entonces, yo no sé si es mejor... No es que me guste el turismo masificado, pero al final dices, bueno, quizás, mira, a menos dentro de casa que no haya, ¿sabes? Acepto que se hayan comido el centro, pero no en el ascensor, ¿no? Porque... Y yo comparaba también porque yo hice la tesis sobre Versalles y Versalles con Luis XIV, el tema turístico no tiene ese nombre, pero está en el centro de la operación de Luis XIV, que él mira Roma en el siglo XVI, que es lo mismo, cuando los papas reconstruyen Roma después de la masacre medieval, es centro de peregrinos, montan las grandes vistas, las basílicas, o sea, es que es literalmente eso y el monumento no deja de ser, siempre es como el discurso oficial del poder hecho piedra y el evento hoy es lo mismo, no todos, evidentemente, pero yo pensaba mucho en el artículo, en olimpiadas, fueron de las culturas, esos macos de eventos, ¿no? que es como dinámico, líquido, Baumanjijiji, pero finalmente es un monumento 3.0, como se llame, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tati. ¿Abordasteis el tema de la protección del ecosistema de los barrios? Es decir, se está hablando todo el tiempo como un poco en contra, entre comillas, de lo que viene, pero sí que es verdad que, y ahora tenemos un ejemplo, esto lo digo como ciudadana, no lo digo ni como arquitecta ni como miembro de ningún colectivo. Como ciudadana del casco viejo estamos viendo esa transformación, o sea, el casco viejo de Bilbao antes era un barrio donde, bueno, no sé si sabéis el índice del walkability, ¿no? Los diferentes servicios que se necesitan dentro de, para que una persona pueda vivir en un barrio, pues era un índice bastante bueno y poco a poco el casco viejo se está convirtiendo en un espacio en el cual es más difícil poder proveer a una familia vamos a decir de esos servicios. Entonces, lo abordasteis como, porque yo sí que creo que puede haber políticas municipales para proteger el que se sigan pudiendo dar esos servicios, ¿no? Pues una pescadería, una carnicería, un colegio, que ese colegio esté bien, no sé, un poco. No, totalmente de acuerdo, es que a lo mejor lo he explicado mal, o sea, sí, sí que tratamos este tema, todo el tema del comercio de proximidad, todo este tipo de temas más como de ecología de barrio, Galapina habla mucho en el documental sobre esto, es de las que más habla, también Ernest Cañada, bueno, varios. Yo cuando decía lo del turismo, cómo resolverlo, yo decía que no es que no se pueda, todo el tema de la ciudad global, me decía, plantear un término como turismo, o sea, lo que uno sí puede hacer es regular, por ejemplo, el mercado laboral, por ejemplo, el salario mínimo, por ejemplo, prohibiendo las subcontratas, por ejemplo, protegiendo el comercio pequeño, pero incluso aquí, por lo que he visto yo más como vecino que como investigador, es que es muy complicado, por ejemplo, sí, por ejemplo, en Barcelona está lleno de colmados que sobre el papel son pequeño comercio para los vecinos, ¿qué acaba pasando con estos colmados? El otro día esta agua, tres euros, ¿no? porque está en el centro y yo porque me lo conozco y le mandé la mierda directamente, me fui, cuando me fui a la verte me dijo 80 céntimos, es decir, ¿cómo entras? o sea, me pongo en la piel de la administración que yo no lo soy, ¿cómo lo resuelves eso? claro, implica un control, una inspección, un seguimiento, porque no siempre es tan fácil, este es un caso muy burdo, pero hay casos que no son tan fáciles, mira, mira estos jovencitos que majos han abierto una cafetería, en vez de Magdalena le llaman Muffin, uy, qué mal rollo, vale, pero bueno, somos una gente, pero de repente es un sitio que está lleno de turistas, entonces, es muy difícil en realidad, cuando hablo de no discreto es que hay casos que son muy flagrantes pero otros que no lo son y por experiencia de vecino, no de investigador ni nada, yo lo que he visto en Ciudad Bella o en Gracia es que empieza un comercio que a veces revitaliza el barrio, pero de repente yo cuando me mudé, cuando dejé de vivir en el centro, el colmado donde iba en el centro me salía cuatro veces más caro que el que voy ahora que es un barrio supuestamente mejor, supuestamente, no te das cuenta porque estás dentro y es un colmado normal, bueno, o sea, normal, normal, o sea, un condis, pero ahí el agua cuesta tal y va sumando, es decir, que sí, pero es muy complejo, las celdas de souvenirs encubiertos que están en kioscos que en teoría venden periódicos, o sea, hay los que venden jamón, hay esta moda del jamón, de compap, es una charcutería sobre el papel para la gente del barrio, nadie del barrio entra a comprar jamón ahí, pero me imagino que en la administración pone charcutería de jamón, a José Tomás le prohíbes que venda jamón, ¿sabes? o sea, es complejo, o sea, se puede, pero claro, has ido buscando siempre como, me imagino, como legislador, maneras, pero siempre hay la trampa, siempre hay la manera de saltarse eso, nadie pide permiso para ver un local turístico, tú pones cafetería, después, claro, si pones precios locos, el café es una basura y todo ese tipo de cosas, eso ya es muy difícil de hacer un seguimiento. Bueno, no, comentario a esto último, de todos modos, o sea, es que podíamos seguir la argumentación de los mercados que tenían raíz popular y que ahora son una cosa insoportable, pero lo que, por ejemplo, mencionabas a Galapín y antes a David Bravo, el tema este de que se ha desarrollado los planes de uso, intenta aislar un poco más fino y luego está el comercio de protección oficial, que es una figura nueva que se han inventado, que ya sería algo como localizar estratégicamente en locales públicos cierto tipo de comercio, ahí sí que muy, supongo que muy, muy seguido, ¿no?, muy controlado. Y luego hay otra cosa, ¿no?, que es lo que también cuesta hablar. Yo he visto verdaderos movimientos ciudadanos que más que salir a la calle a gritar contra el turismo lo que hacen es ciertas prácticas de guerrilla contra abusos turísticos, ¿no? Ya. Como por ejemplo cuando una empresa de alquiler de bicicletas y patinetes ocupa el espacio público de una manera masiva y esto pues se denuncia o se, ahí se visibiliza, etcétera, ¿no? O sea, que empiezan a emerger también ciertas prácticas tanto desde la administración que son un poquito más dirigidas y cuidadosas como incluso desde la misma gente, Claro, es que hay gente incluso en el documental entrevistamos, hablamos con Marta Ruzier que es una guía turística, hablamos con varias y Marta Ruzier era alguien como muy como muy rigurosa o muy dura con el tema de número. Entonces ella decía que más de, ahora no me acuerdo el número que ponía, más de nueve es un abuso del espacio público. Claro, yo veo por varios grupos de treinta con megáfono. Pero ahí, dentro del sector hay gente, o sea, no es que esté en contra el turismo para nada personalmente, o sea, dentro del sector hay gente que dice no lo que yo pero casi, porque a ellos les interesa trabajar en otras condiciones, o sea, en el caso de Marta Ruzier a ellos les interesa poder ir por el centro sin tener vergüenza de encontrarse un amigo porque va con cinco y ya está y además con auriculares aquí o a veces incluso guías de cuatro y no necesariamente mucho más caros como la gente pretende explicar porque ya me explicaba las condiciones de los guías de treinta y son, no cobran, o sea, viven de la propina del grupo de treinta por eso son treinta porque si no, no sacarían nada. Es decir, que el tema este de las dimensiones dentro mismo del sector hay gente que está intentando porque ellos entienden que a la larga si no es política quemada en realidad porque también había una encuesta que decía los que más moscas están con el turismo marceló son los turistas son los que más se quejan porque llegan esperando una cosa y se encuentran que los hagan como borregos como si pasara seis meses que todo fuera como entrar en una discoteca masificada siempre sea un cultura sea un colmado siempre haciendo cola y tratándote como una oveja entonces ellos mismos a la larga no conduce nada y dentro hay gente que también está por regular por acotar por organizar ¿Os parece que no estamos aquí que sigamos la conversación tomando un café? Muy bien Gracias